Y estamos a pocos días de que la emblemática banda Aerosmith pisa en nuestro país y nos deleite con un espectacular concierto. Ya se conoce la lista de artistas que serán teloneros de la mítica banda estadounidense. Aerosmith está próximo a dar su tercer y último concierto en nuestro país y desde ya miles de fanáticos están a la expectativa del gran show que la banda estadounidense dará en el Parque Simón Bolívar. Pero quienes están igualmente emocionados son las bandas confirmadas que abrirán este histórico concierto. Los chicos de Revolver Plateado y Stay Wave están ensayando y preparándose para abrir la presentación de los llamados Chicos Malos de Boston. En una entrevista, ambas agrupaciones afirman que la banda incluyó en su incursión de la música y no pueden ocultar su emoción al saber que harán parte de la gira de despedida de la agrupación que ha ganado fans en varias generaciones, además de pasar a la historia. El concierto de despedida de Aerosmith ha causado tal impacto en cada uno de los países que visitará que a tan solo horas de la publicación de las entradas, éstas se agotan. Para Colombia, la cita es el 29 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, ciudad que dará el punto de partida de la gira de Latinoamérica, que recorrerá países como Chile, Perú, Argentina, entre otros.